¡Buenas! Mi nombre es Gaby Tucci y te doy las gracias por ver este vídeo. En este gameplay voy a jugar al último episodio de Tales of Hearts Art. En este me enfrento al jefe opcional del postgame, el más difícil de todos, en dificultad demencial, y además obtengo el último trofeo que me falta para conseguir el Platino del Fuego. Si lo que queréis ver es el final secreto, id al minuto 41 del vídeo. Espero que os guste. ¡Nos vemos! ¡Aquí está, Singu! ¡Aquí está, Singu! Pérez a ti. ¿En este episódio de laña Prappy? ¡ick, tarpón porřente de bastante peligroso! ¡Z春, empaño por voca! ¿Está os movimientos a laissa animateiejoc y obligamos del tiempo? ¡Acas, lookjord! ¿Te ha 서ido ya? ¡Buenas vez esperes! ¡Buenas, están fiados! Un secreto, ¡Evator y a la esta, No menos 100 gruegos! ¡Nos vamos, las 063 de las 18,000 euros! Falamos a la casa ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Explosir! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!